En ese marco de la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, tenemos también la remetida que viene adelantando la patronal Péxico y sobre todo la patronal Grupo Polar, el monopolio de la Polar, que a nivel nacional en sus plantas de Valencia, en sus plantas de Caucagua y en otras plantas de Pexicola, violando no solamente la ley orgánica del trabajo, sino violando la ley orgánica de prevención de condiciones de medio ambiente de trabajo, violando la contratación colectiva, suspendiendo a trabajadores en el ejercicio de sus funciones sindicales y como delegados de prevención, desconociendo los beneficios de la contratación colectiva. Esa actitud violatoria, antisindical de esta patronal, que no es de ahora, sino de hace mucho tiempo y que lamentándolo mucho la viene haciendo de una manera impune, de manera descarnada, de manera pública y notoria, frente a la actitud negligente y complaciente de las autoridades del trabajo, que le permiten de una u otra manera ese tipo de actitud. Bueno, frente a eso los trabajadores se levantan, ya se levantaron y están en pie de lucha, están adelantando en estos momentos una jornada de protesta legítima en todas esas plantas y lo que refleja con ellos es que tienen los trabajadores toda la voluntad y la disposición de enfrentar de manera organizada y de manera consciente esta remitida a la patronal y desde el Partido Comunista elevamos nuestro saludo solidario y nuestro apoyo político a estos trabajadores que a nivel nacional están demostrando no solamente rebelión contra el capital, sino disposición de lucha frente a ello. Y cuando digo que existe una actitud un poco complaciente de sectores funcionarios de la Administración del Trabajo, concretamente de las inspectorías del Trabajo, pongo el caso concreto de las inspectorías del Trabajo de Cagua y las inspectorías del Trabajo de Maracay. En el caso de la inspectoría de Cagua, el ciudadano inspector está jugando el papel de apagafuegos, de bomberos y en vez de cumplir como lo establece la ley de hacer justicia o de aplicar justicia laboral, aplicando el principio del derecho según el cual la norma más favorable es la que se debe aplicar para los trabajadores, al débil jurídico, está fraguando conjuntamente con líderes y dirigentes sindicales de la central socialista de trabajadores del Estado de Bragua, está creando escenarios de conciliación que permitan que los trabajadores abandonen su lucha y entren en negociación con la patronal. Es decir, renuncien a la lucha y negocien con la patronal. Eso es una práctica recurrente desde hace varios meses y que está operando en estos momentos en Cagua, a través de la inspectoría de Cagua. Y hacemos un llamado primero a los trabajadores a mantenerse en lucha, a mantener la práctica de la vigilia permanente frente a la inspectoría y frente a la patronal, de mantener su actitud consecuente de alineamiento con las recomendaciones y orientaciones que desde el Frente Nacional de Lucha y la clase trabajadora se le ha venido dando para que fortalezcan su lucha y logren su objetivo. Pero también alertamos a las autoridades nacionales del Ministerio del Trabajo que le meta el ojo a estas inspectorías, porque desde ahí se están generando prácticas que benefician al capital y perjudican a los trabajadores. Pero dejan como saldo lucrativo grandes ganancias o grandes sumas de dinero para los inspectores del trabajo. Eso lo decimos con toda responsabilidad. Y el llamado que hacemos precisamente es a meterle el ojo a eso. De igual manera con los trabajadores de flexilón, que después que introdujeron el escrito para la aplicación del artículo 149 de la ley, la inspectoría del trabajo mantiene un silencio administrativo que impide que los trabajadores ejerzan sus derechos. Y el derecho que están apelando y reivindicando en estos momentos es precisamente ejercer el control obrero y popular de esa planta que ya tiene año y medio paralizada por iniciativa de la patronal de manera fraudulenta y ahí lo que toca o que corresponde es que se aplique lo que establece el artículo, que es sencillamente ocupar esas instalaciones, esa empresa paralizada fraudulentamente, designar una junta de administración especial con participación o bajo la dirección de los trabajadores para que esa empresa se ponga a producir y genere los bienes materiales que demanda la población para eso. Entonces, el llamado que hacemos desde el Partido Comunista es precisamente a que se le meta el ojo a estas autoridades del trabajo en Caguay y en Maracay para que hagan o apliquen lo que muy bien está establecido en la ley que es precisamente la justicia laboral en beneficio de las y los trabajadores.